I'm a bobby girl, in the bobby world, life in plastic, it's fantastic Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien Hoy les traigo la reseña de este jaboncito exfoliante corporal Que bueno, no tiene mucho que salió, la verdad Chicas, parece que tuviera aquí como ajonjolí, como si tuviera ajonjolí el jabón Ya lo usé obviamente, pues para probarlo Y realmente sí se siente como si tuviese bicarbonato O sea, al estar pasando en el cuerpo se siente como si unos granulitos finitos A diferencia de un exfoliante en gel Este se siente el polvito del bicarbonato, se siente Pero en realidad es solamente el jabón, no es que esté soltando polvito Es el jabón que se siente así, que sí se siente que exfolia, sí se siente el bicarbonato Aquí dice que tiene bicarbonato y realmente yo sí lo percibí Yo sí sentí el bicarbonato, me encantó en la manera que Que no nada más lavó mi cuerpo, limpió mi cuerpo Sino que realmente sí se siente que está exfoliando Me encantó tanto que volví a repetir Por ahí tengo otro jaboncito, por ahí anda Porque me encantó chicas, muy muy bueno Sí exfolia, sí quitas perezas, sí quita impurezas Perfecto chicas Bueno, les voy a leer aquí lo que dice, lo que contiene Dice elimina el acné corporal y las imperfecciones en zonas como la espalda Chicas, bueno, sí, sí yo tengo acné en la espalda a veces O sea, digo acné en la espalda así como dice aquí Porque sí, algunas veces me han salido granitos Sobre todo en esta parte de aquí me salen algunos granitos acá Y bueno, realmente no me los quitó en sí Pero sí sentí yo que hizo una limpieza Y que se sentía el cuerpo liso, suave No me quitó así como que dice ahí Que haya quitado el acné en sí Los barros que salen de repente, no Pero yo sentí que sí me limpió Y sí pudo por lo menos absorber alguna grasa Alguna suciedad Siento que sí lo hizo Entonces sí, sí trabajó chicas Quitó la suciedad, sí la eliminó Sí quita la suciedad, la extrae la suciedad Entonces eso me gustó bastante Dice aquí Hombros, cuello, brazos y pompas de manera natural Instrucciones de uso Aplique una cantidad suficiente sobre el cuerpo húmedo Dando un ligero masaje hasta obtener abundante espuma Deje actuar de 1 a 2 minutos Y enjuague con abundante agua De preferencia agua tibia Repita si es necesario Ingredientes Cebato de sodio Cocoato de sodio Agua Glicerina Cloruro de sodio Bicarbonato de sodio Fragancia Extracto de salvado BHT Dióxido de titanio Azul número 1 Ok chicas Dice evite el contacto con los ojos Solo para uso externo No aplique sobre piel irritada o lastimada En caso de irritación O en enrojecimiento Suspenda su uso Mantenga el producto fuera del alcance de los niños El uso indebido de este producto Es responsabilidad del consumidor Ok chicas La verdad es que es un producto Que sí me gustó bastante Tuvo un precio de 50 pesos Dice piel suave desde la ducha Con bicarbonato Elimina bacterias Me encanta Me imagino que sí Células muertas Exfolia A profundidad Es verdad Humecta Pues si no se siente tan seca la piel Evita imperfecciones Muy muy buen producto La verdad Si me gustó bastante este jabón Lo super recomiendo Pues bueno chicas Espero que les haya gustado este videito Nos estaremos viendo en una próxima reseña Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.